hola voy a poner lo primero de todo el sonido por fin encontré todos los los aliens lo que me falta es esto esto me faltan las flores que no responden demasiado a menudo entonces me faltan mojón de fred 12 vamos a buscar a bus la guía y a ver cómo sigue esta misión se los damos a ver qué es y no tengo más misiones ni nada joder no me digas que se me ha quedado ni un minuto y medio descolgado del resto de los vídeos yo lo que hago es que me va a subir un vídeo de un minuto a youtube la mierda que mal peso el timing porque aparte subí en el vídeo el otro con todo y no sabía que me queda tampoco es que ya ya está sólo me queda acabar el evento esta única misión y ya está y espera la siguiente a mí hace que daban ocho días el palacio este es el del world se parece al disneyland world pero no es igual los tejados pero está tanto ni nada esto tío hay la columna que tengo la otra columna la columna mmm me�� feas y tanto esto es que no lo compré pero quería por cierto es que los pintos fácil me gusta nada recogió rojo 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 recogido 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 bueno es que esto está obsesionado con la pata de pavo yo no sé la obsesión esa paso recogido recogido hay nuestro recogí ya tengo todo no 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 y no me deja porque no me deja tendré que completar todo o sea coger todas las mierdas que si no los va al gasto de comprar ahora sí que me falta me faltan 10 bueno pues en fin no sé cuándo voy a subir esto a lo mejor yo lo engancho con el siguiente parche porque para lo que queda y tampoco aportan toda la historia lo siento hasta aquí el vídeo bueno buenas noticias por fin conseguí las flores negras de las narices hice el arco o porque ya me quedan más misiones que hacer así que recogemos los últimos 30 y se acabó toda esta vez el evento mira 18 es de acabar guau al límite chaval recompensas eeeh no sé por qué se activa esto tiene que tener todo comprado pues no quiero a ver recogido recogido completado completado me falta uno esto me falta el el pavo no sé por qué la gente de esto ha fastidado el pavo ahora sí me desconecta y listo ahora sí para que deje comprar las fichas que quedan al final nada se acabaron se acabó el evento estado por finalizado por otro lado la tienda está estas mochilas que me gustan o sea me gusta que se desarrolló pero son un poco feas pero es que gastarme tantas piedras lunares aunque tengo 5.670 pero seguramente vendrá otro evento que me gustará así es la magic bang se llama magic bang últimamente es que se ganó una magic bang plus en los sabes que sólo se puede usar en eeuu y tiene luces led entonces tienen juegos como jinganas que puedes que con la luz te va diciendo te estás alejando te estás alejando rollo frío caliente y o sea puedes hacer cosas interactivas interactivas en el parque un poco como la varita de las varitas en la parte de dejar del bueno y zarín word en el parque de orlando de warner bros no de los universales universal no sé la empresa que gestiona pues personalizar te vibra cuando salía vibración tiene luces led entonces eso hace muchas interacciones y movidas y por cierto vi que van a poner como unos maniquíes y puedes seguir los outfits para enseñar ves aquí está el arco de globo y pero aún están puestas y a de buch de allí así que vamos a que no lo he hablado para grabar sí es o 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 ¿Cómo que igual secretos? ¿Qué? Está en las cuevas que nunca se entran Esto es de coña A ver Zonas transitadas y lugares secretos Y se me ocurren Por ejemplo La cacharra donde está Olaf Por ejemplo Que no sé, no sé, no estoy entendiendo yo esta misión No veo nada, eh Bueno, no sé Que hay que seguir buscando los bichos estos Tiene la música mal rollo Y me recuerda a Kingdom Hearts Muchas cosas de este juego, de verdad Y... Y nada No sé muy bien dónde estará A buscar otra vez Los bichis Pues no sé, de verdad Voy a probar las cuevas de... De... De la playa Pero no sé Por ejemplo Esta cueva que es bastante grande Quiero ver ningún brillito, eh Ya no me deja bajar Ah Esto siempre se bajó Pues ni idea, tíos No sé dónde está Los... Estos Y nada A esperar la siguiente actualización Que la verdad No me acuerdo Igual tocaba Eh... Pero bueno Supongo que ahora ya el próximo evento Va a ser sobre la película De... Bueno, no No creo que vaya a ser la película Porque salió la de Peter Pan y Wendy Y no sacaron nada O sea que... No sé La tricolifación de la sirenita Pero no sé No creo Y nada Hasta aquí no tengo más novedades Bueno He conseguido las cosas todas Así que vamos a buscar a Úrsula Que aquí está Y vamos a darle las cosas Como nos dice La misión Oh, eres tú Fabuloso ¿Y ahora? Ah, ahora voy a la madrina Vale Hay que limpiar la casa de la Edad Madrina para encontrar el libro de Merlin, correcto. Pues vamos allá. Y la casa estaba... Por allí creo. Es que aquí se ve fatal con tanto árbol. Estoy como limpio. O sea, limpio. Ah, vale. Ojalá limpiar fuera de las patadas. Os lo juro, eh. ¡Uh! Te vuelve el libro de Merlin a la librería de la izquierda... A la librería de la izquierda a la vertical. Supongo que es el de su casa, ¿no? No. ¡Uh! Cofre. Aquí está. De esta señal me venía siguiendo. Han sacado la puerta. ¡Oh! A ver, déjame ya. Hay que llegar a nivel 7, ahora sí, para que me den más misiones. Uy, este no llega. Misiones. Eh... ¿Tengo que hablar con Merlin? Y esto está bloqueado a nivel 7, como predije. Vale, pues vamos a buscar a Merlin. A este señor. No, por aquí creo. Sí, en la casa. En la tienda de girito. ¡Hala! Ya empezamos con la tormenta. ¡Uh! ¡Monedas! Se me van tanto y que hay tantas cosas que nunca llego a ti. No hay más. No hay más. Allí, joven no llego. ¿Ahora me tocó? Bueno, pero ahora me ha tocado la de hace. Hay tengo que coger las flores rojas para el evento, te piques a... Ojalá, aquí se ha montado las tormentas en nada. Para más flores rojas. Ahora, todo ya me miedo, es mejor cuando jugué ayer, eh. Ahora lo encontramos. Uh, me gusta esta librería, la voy a comprar. Pese que estaba lloviendo fuera, pero no, estoy viendo el juego, lo que pasa es que se escucha muy realístico. Como persona de Galicia, os lo digo. ¡Ay, mira! A ver, esta pulsera. La pulsera que me gusta es la Magic Pado. ¿Hasta el brillón? Me lo voy a comprar igualmente. Casi sigo con mis habitaciones temáticas en la casa. ¿Qué pasa? No se puede nunca venir mal. Saludos vecino. Gracias, de corazón. Saludos vecinos. Oh, compra Es que lo veía que lo que era Hasta la próxima, Chaito Saludos, vecino Gracias, de corazón Merlin, no hubieses que me vaya por ti Ay, perdón, que me he hecho en flemas Ay, perdón Ay 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 Vale, a la casa de Mickey Ostras, está también corrupta la casa de Mickey Hola, hola Llegas un poco tarde, ¿sabes? Ni yo mismo lo habría hecho mejor Ya entra a la casa de Mickey A ver Pero aquí no hay fisuras, ¿no? Ah, amigo, el libro Déjame un poco tarde, ¿sabes? ¡Gracias! ¿Puedes venir a verme? ¡Gracias! 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 Vale, vamos a buscar más cosas corruptas. Ah, mira, fue rojo. Este está bien, creo. O sea que yo entiendo que este mundo no dan más. Ah, mira, mira, a ver. Vamos... Ay, mira, eso fue a las dietas. Bueno, depende, ¿eh? Depende del juguete. El juguete es que hay gente de fuera. Por aquí hago concretas... No, me parece que aquí no hay nada. Vamos a la playa, tengo muchas casas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, es que más cosas tengo. la de Ana y Kristoff esta base también está bien vamos a ver el árbol de la madre gozer ya lo estamos siempre vale, pues vamos no sé no, esta casa la veo bien en este no hay casas cuenta las cuevas, no sé no tengo más casas no tengo más casas que yo sepa ¿dónde puedo dar más dietas? a no ser que ya no sea en casas que sea otra cosa sí, porque ahora tengo más mundos o me da alguna alguna pista de esto es que es por la aldea la aldea se entiende que es la parte del centro o es todo bueno, voy a dar vueltas y cuando encuentre ahora vale porque si no se hacen muy largos los vídeos vale, encontré uno que está aquí en la cueva de Olaf esto que estoy tirado la mantita ahora he buscado a Olaf para que me cuente la historia lo vi antes pero son de esta, ahora no me acuerdo que básicamente con usar el mapa ya lo encontramos mira, en casa de la otra ¿dónde cosechará esta gente el hielo? ¿dónde cosechará esta gente el hielo? ¿cosecha siendo cochinadas? hola no thanks ehh girl yo lo recuerdo si os separáis que no entiendo lo que hacer コ hola hasta luego mira qué hago con aquí A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es tan su castillo? Bueno, castillo, su cosa. ¿Cómo se llama? Pueba, eso. Ay, que matasco. Hola, amigos. Ay, que matasco. Vale, vamos a por la última. Que técnicamente no voy a saber dónde está. Ay. Ah, mira, ahí está la grieta. Vale, vale, está ahí. Mira, estas cosas que nunca más se me olvidan usar. Me gusta que por fin vuelva a haber misiones de meterse dentro y hacer cosas en ellas. Porque si no se me van a usar, tengo que cierren en esto. Bueno, yo dije que estaba por aquí. Ah, mira, esto. A ver, preguntas. ¿Dónde está Úrsula? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí? Ah, por aquí. Estás aquí. Por fin. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En fin. ¿Para dónde llego antes? ¿Por aquí o por aquí? No, por aquí. 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 El ajo era una trampa. Vale, bueno. Vale, ahora sí. Vale. A ver... Es que aquí hay algo como un mapa. Aquí es por donde entré. Esta es la primera puerta, ¿no? Bueno, no sé dónde entrar. Tampoco te vas sintiendo mucho con este mapa, ¿eh? Tampoco te vas sintiendo mucho con este mapa, ¿eh? Tampoco me parece que esta puerta no es. Busco una pista. para ver la fuerza intento cambiar de perspectiva solo con el párpado el párpado es un ojo mecánico ojo mecánico yo creo que hay un ojo mecánico aquí ojo mecánico el mismo que decía por fin ay tengo que pasar para ahí pero como puedo pasarse para que el párpado este es el bicho ojo mecánico ojo mecánico ojo mecánico bueno, sí vamos a ver ojo mecánico no entiendo nada ay joder que soy tontísima de verdad vale, ya está es que odio a Sabinanza siempre se me dio mal vale ahí no no entiendo nada ¿qué es esto? ¿qué es esto? Tengo que meterle más comida, no se me ocurre pensar. ¿Aquí me pasaste? ¿Qué hay? Piedras. Vale, aquí lo voy a pasar, tengo que darme una vuelta. Ah, vale, entonces lo voy a poner aquí. Vale, a ver, déjame pensar. Hay una luz. Vale, esta tiene que ser la de la noche. Vale. Ay, no sé cuál es, nunca diferencié estas cosas. Ah, este es el medio día frío. Esto, no es que no sé, nunca me supe las fases. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No querrás hablar por hablar, ¿no? Eso no se me da miedo. ¿Puedo dar la vuelta a esto? ¿Me puedo dejar infinitamente? He estado con todos los videojuegos, soy una pedagreosa. A ver, sale un límite, se pide un límite. Me alegro de vender. Hablar contigo es... agradable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Hablar contigo es... agradable. la tablet ¿cómo hice antes? ¿concentras son más que la cama? es que no me sale a interactuar ¿cómo hice antes? ¿cómo hice antes? Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ¿eres tú? Hablar contigo es... agradable. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Se te da bien, escucha. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué juego se acaba aquí? Me niego. ¿Qué me estás contando? Pero no iba a haber más parches y mierdas. ¿Qué? Tienes que haber más historias. ¿Qué me cuentas? Me encanta que puedes estar pa'lante a los créditos. ¿Sabes cuánta gente trabajaba aquí, eh? Cuántos sueldos. Mira, la familia es de Ucrania. ¿Sabes por qué hay gente trabajando en Ucrania? Bebé es sencillo solamente la producción. Ya, 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 ya. Vale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿También voy a gente de Barcelona? No, no sé, trabajar ahí. Acaso ha trabajado en cinco personas. ¡Hasta uno de estos! ¡Hasta uno de estos! ¡Hasta uno de los niños! ¡Hasta uno de estos! ¡Maldito Unity! Yo cogí una Tierra, por lo menos que me explicaron, tengo, bueno, algún día con Unity, a ver si lo saco. A ver... Ah, continuará. Vale. Vale. Ya me está dando un jabarre, ¿qué es? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No me puedo creer, se ha quitado todo. No, no. No. No, 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 no. Vamos, que te está diciendo que sí que habrá más misiones y mierdas. ¿Tengo misiones? No, porque tengo que subir la onda. Bueno. Pues hasta aquí. Hasta aquí y ya iré grabando cuando vaya. Ay, que me muero. Abazando, Dios, que calor. Este calor es infernal. Ah, horror. Vale, lo dejo aquí.